Lanza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta No, no te canses ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro No te canses ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Ninguém va a ficar esperado Quero ver mexer Kuduro Balanza que es una locura Morena, que el sol no empieza, mueve la cabeza Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, descansa ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, descansa ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro.